Es para sentir la libertad que nos quitaron No es para soltar la cara que se unir Mezclado con mis para entender Por qué mirar a otro lado que la más oír No me pierden dos metros sin sol Alguien tendrá un minuto para mí Que levante nuestra voz ya que no se suele oír El derecho a respirar, a soñar con ser feliz Que volvemos a empezar a llegar cada rincón Y de la situación, desatada irreverente y natural Despeñando, despejando, convivir Y suplándole a la vida, vida con aire A veces soñamos Y de la situación, desnudas, no te cuido el favor Y de la situación, despejando, convivir Y de la situación, despejando, convivir Allí sin capaz de dibujar, en caso triste y feliz Los amigos que no se suele oír Y de la situación, despejando, convivir El derecho a vivir Y de la situación, despejando, convivir No sobramos lograr la vida, mirar contra alguien Alguien es un niño, alguien es un niño Con sus temores, sus discusiones y retroches Soy solo niño en piel, vamos a llorar 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 No sé nu ma esんだ Soy solo manne supplement Soy solo niño en piel, vamos a llorar mala nav Zeca ¡Gracias!